11 y 10 minutos, la 7 y porteña, continuamos viendo... ¿Boxeo? ¿Por qué? Mientras Plant le está ganando a Freeman, no sé, bueno, buscame información Juliero que estamos viendo. Continuamos con más difusión parlante del Grito del Rock. Ya pasaron los Gevisaurios, bancamos mucho ahora. ¿Conocen a los Gevisaurios? Sí. Gran banda, vayan a verlos, vayan a verlos. Muy divertidos. Muy buena onda, sí, son nomás. Ahora tocan de vuelta en Vorterix, así que vamos a estar ahí. Pasaron también los chicos de Airbag, pasaron también la Verapuerca, hoy pasaste un montón de la Verapuerca. Después se viene el festival, vamos a jugar un poco con Finlandia, vamos a pasar muchas bandas finlandesas que nos gustan mucho. Pero bueno, ahora vamos a estar charlando un poco de lo que hacemos nosotros, que es la promoción de Artistas Under. Es una radio Under, lo menos que podemos hacer es eso, claramente, acercar a los artistas, a ver qué están haciendo, cómo nacen estas bandas que de a poco van surgiendo y después de unos años terminan tocando en el Luna como los Eruca. Pero bueno, sus raíces están en el Under. Para eso, bueno, estamos charlando ahora acá con Dan Arbaez. ¿Cómo va, bien? Bien, buenas noches. ¿Qué pasa? Nada. Parece que están debutando, ¿no? Sí. Y acá con mi tocayo, Mariano Santos, tenemos a Da, de Damental Producciones, ¿correcto? Muy bien, y lo tenemos a Mariano, de Punto Sarasa. Exactamente, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo andan? Y a la distancia, saludo a Perro Fotografía, ¿no? Sí, a Pedro. También que está ahí. Sí. Está ahí, ¿no? Supongo que está ahí. Sí, no pudo venir por el trabajo. ¿De qué trabaja? Trabaja en Canal 26. ¿Mirá vos, haciendo? No, no sé, tonto. Esas preguntas son las que más me gustan. Sí, detrás de cámaras. Yo no sé, pero trabaja ahí. Bueno, te buscaste un lindo grupito, ¿no? Para empezar a gestar lo que... Imagino que esto empezó por vos. Empezaron de los tres. Me refiero a Autogestión Not Dead. Documental, que acá lo tengo físicamente. La verdad, está muy bueno. Te leo un poco. El deseo de realizar algo artístico hace que, en la búsqueda de generar nuestra obra, tengamos que hacer cosas que no son solamente el producto final. En este documental queremos contarles todas esas cosas que en la música se hacen, y no son música, pero que sin ellas ninguna de las bandas que nos gustan existirían. Esto dice Autogestión Not Dead. Te doy la palabra. Bien. Bueno, en realidad esto nació por Pedro. Pedro lo conocí en los recitales, sacando fotos y demás. Y, bueno, un día me dijo que tenía ganas de hacer un documental para poder reflejar, quizás, todo el laburo que él, cuando me conoció, viniendo a los resis, se dio cuenta que había detrás del escenario. Entonces... Pero vos quién sos, contame. Sos productora, sos manager de bandas. Sí. En realidad, dentro de la Mental Producciones, bueno, aparte de producir shows, tengo mis bandas, de las cuales soy manager. Y, bueno, igual adentro de la Mental hay varias cosas. O sea, hago un fanzine que se entrega gratis en todos los recitales una vez por mes. Digamos que son revistitas, ¿no? Son como... Sí, el fanzine es, en realidad, es una revista en un formato más chico que en sus orígenes, y lo sigo manteniendo a pesar de lo difícil, se entrega gratis. Se difunden las bandas, gente que trabaja detrás del escenario. Y, bueno, también tengo un sello. De a poquito, edito bandas. Es muy... ¿Género? Porque me parece que todo más punk rock. ¿Vas por ese lado? En realidad, mi corazón es fan rock, pero... Y todo el cuerpo también. Después vamos a ver la foto, súper tatuada, donde no tiene tatuado, no sé, en la parte del pie. Pero, no, no, en realidad, dentro del sello, bueno, hay muchas cosas. No me quiero ir por las ramas. No, pero para conocer, digamos, las tres patas de este documental. Sí, es la producción, bueno, manager... Fotografía. Sí. Y diseño. Claro. Entonces, Pedro me comentó que podíamos hacer un documental, y entonces, con Mariano, somos socios, tenemos un compilado dentro del sello, que acá te traje uno de regalo. Ah, ahí va, ahí va, vamos a dar fotito, vamos a estar subiendo. Sí, donde, bueno, nosotros difundimos a las bandas y demás, entonces dije, bueno, ya está, nos juntamos los tres, nos juntamos, y empezamos a cranear todo esto que, que nada, fue todo un laburo detrás, porque tuvimos que buscar a las bandas, generar las entrevistas, ir a los lugares, muchos nos cerraron las puertas, muchos dicen... ¿Quién le cerraron las puertas? No, por favor, no voy a... No, no voy a prender el juego. ¿Bandas le cerraron las puertas o lugares le cerraron las puertas? No, no, bandas porque... ¿Te subieron al poni? No, me dijeron que yo quería lucrar, y sinceramente... Al contrario, te quiero ayudar, Capo, básicamente, quiero difundir su arte. Sí, en realidad, o sea, a mí, claro, pero bueno, a ver, yo fabriqué un disco, este disco se vende, sale 50 pesos, claramente, no, pero lo hago para que se pueda difundir, no porque quiere hacer plata, porque entonces estaría hablando de otra cosa, pero bueno, al margen de todo eso y de lo que fue surgiendo, nada, le dimos vida al documental, mucha gente también nos ayudó de forma desinteresada, Max y Anita, ellos estuvieron en cámara también, bueno, la novia de Pedro y la familia de Pedro estuvieron haciendo las bolsitas que van adentro... Sí, acá estoy jugando, estoy viendo, la verdad que bastante lindo el diseño, la verdad que está muy bueno acá, esto es radio, no sabe, pero estoy jugando acá con los cosas, me costó esto un transforme. No, me costó terriblemente sacar todo esto, acá tenemos el disco de Autogestión Not Dead, dirigido y producido por Dan Arváez, Pedro Payeron y Mariano Santos, es de ahora, ¿no? ¿Cuándo salió esto? ¿Cuándo lo presentaron? El 12 de diciembre. Ajá, ¿en dónde? Lo hicimos en Rocket, tocó Yaila, sí, tocó Yaila. ¿Qué está sonando, no? ¿Seguimos escuchando Yaila? ¿Lo que está sonando ahí de fondo? Sí. Muy bien. En el nuevo disco. Bueno, nada, tocó Yaila, que les agradezco un montón porque sinceramente creo que puse en un posteo el día del documental que realmente al margen de estar arriba de las nubes, la humildad total de ser parte y apoyar, después mirarlo al documental y vas a poder escuchar todo lo que dice Joaquín, Santiago, nada, la verdad que yo muy contenta, bueno, ese día fue Yaila, Vientos y Mundo Extremo. ¿Cuánto te llevó la, porque imagino que vos tenés una llegada con las bandas, pero después sentarte a armar lo que se dice el guión, ¿no? De cómo se, es como imagino un gran videoclip, un documental. ¿Cómo empezamos? ¿Desde marzo? En marzo nos juntábamos, planeamos todo y bueno, con los recursos que teníamos también, era adecuarse también a eso. Bueno, y después coordinar con todos, porque lo que queríamos mostrar era, las bandas las entrevistamos a Vientos en el proceso de producción del disco, a Yaila los entrevistamos en la sala, después a Rodia. Eso es genial, me parece, ¿no? Sí. Entrar en la cocina, ¿no? Yo por ahí prefiero 10 mil veces la sala que el camarín. Bueno, era la idea. Y después a Rodia, Mundo Extremo, Afecto Amalia y no me acuerdo, los entrevistamos en un recital que, bueno, yo había armado para los chicos, así que aprovechamos y los entrevistamos. Fue toda una pantalla en realidad, ¿viste? Chicos, venga, vamos a tomarse cerveza, van a tocar y de golpe la camarita, ¿qué haces? No, no, vení a hablar. Fuente en mente. Y, bueno, tocás yo vos tu participación. Sí. Te contratás con ella, ella con vos, ¿cómo empezaste vos a formar parte de esto? Bueno, empiezo desde cero. Yo conocí a ellos, obviamente también en el under, trabajando con las bandas, de conocido a conocido, nos pegamos buena onda. Yo una vez me junto con ella para un laburo que teníamos en común y me cuenta que estaban armando esto con Pedro. Entonces me empezó a contar, me supercopó a poder apoyar las bandas y poder hacer algo, algún documental, me voló la cabeza, así que de una me metí con ellos y me empezaron a mostrar lo que ya más o menos tenían pensado, crañado, con las bandas y qué querían hacer y qué querían contar. Claro, un boceto, básicamente. Claro, exactamente. Entonces me empecé a meter, empecé a aportar un poco, les di una mano en todo lo que pude, en lo que es el diseño, esas cosas por el estilo. Y, bueno, salió el monstruo ese. ¿Cuánto tiempo llegó la...? Porque una vez que tenés todo, yo imagino que ahí empieza el verdadero laburo, ¿no? Que la edición, qué ponemos primero, después la música, que quede bien, porque todo lo que es autogestionado, todo lo que es con esfuerzo, digamos, poner la cámara, la luz, no tenemos equipo. Bueno, nosotros hemos hecho coberturas en la trastienda, en el Samsung Studio, con lo que tenemos. Y ponernos, tenés una luz, una pantalla, tenés una cámara. Y no, si se diera el detrás... Poné esta con dos linternas, ¿viste? Sí, sí. Reflectores en mi casa, en la casa de Pedro, bueno, yo hubo juntado... Che, vieja, tapaba ese manchón que tenés ahí. Corré el perro, corre el perro. Poné, y se escucha de fondo los ladridos, ¿viste? Los gatos, todo. Pero bueno, me parece que también eso es lo divertido, ¿no? Sí, sí. De la hora de hacerlo y divertido. Y después de rehacer, porque qué pasa, en un momento, cuando teníamos todo sobre la mesa, era, bueno, lo juntamos, cuánto tiempo dura, también pensábamos, pues, por ahí lo pienso yo un poco, pero la gente que por ahí no es habitué de las bandas, de Lander, como vos definiste antes, digo, capaz que no le interesa, ponés ahí eso, y decís, ¿qué es eso? Y lo saca. Entonces, también era, ¿cómo hacemos para que la gente que se siente a verlo, más allá de que le guste el rock, el pango, lo que sea, pueda ver todo lo que quieren decir? Y son tres horas de documental. Nada. Entonces, dije, nada, armarlo fue todo un tema. Episodio uno, episodio dos. Armamos como tres bocetos finales, y bueno, y no quedaba, y esto, y lo otro, y sacar, y el sonido donde lo ponemos, y nos dimos cuenta de errores que no se podían salvar, ya lo último, bueno, listo, tratamos de verlo mejor, pero bueno, fue una experiencia de eso también. Pero sirve para un volumen dos, que seguramente va a haber, y bueno, y a ella todas esas cosas ya van a matar al gato. Sí, está igual. Pero imagino que como todo, ¿no? Digamos, esa prueba y error, mientras lo hagas de corazón, imagino que las cosas, cosas, nadie te va a decir nada mal, porque la luz está mal, y bolotudo, es under, no me rompa la bola. O sea, andá a decirle, yo qué sé, a Ataque 77, cuando empezó, a los Ramones, que esa guitarra está desafinada. ¿Entendés? Igual a mí, por eso, a mí lo que me importaba, lo primordial para mí, ¿no? En esto, más allá de la imagen y la música que poníamos, era lo que se decía. O sea, porque... Sin filtro. No, me podés gestionar o guionar a la banda, no digas esto, no digas esto. No, 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 por eso hicimos unas preguntas generales, ¿qué es la autogestión? ¿Una banda puede ser autogestionada o comercial? ¿Se es comercial o se autogestiona por decisión o por elección? Bueno, lo importante es tener un disco, tener un sello, de armar un recital, vender entradas, quemarte la cabeza. Bueno, nada, después de todo un conjunto de las respuestas de los chicos, armamos todo lo que es el documental. Pero a mí me importaba eso, que el que mire el documental entienda que no es solo el flaco que agarra la viola, va a tocar un tema, se baja. No esperes un tema de tres minutos completos. O sea, no esperes ver eso, vas a ver flashes de eso y más charla y la cocina detrás de lo que es una banda. Porque siempre nosotros decimos que uno cuando es pendejo piensa, sí, quiero tener una banda de rock. Es difícil tener una banda de rock. Podés tocar todo lo que vos quieras, pero tenés que salir, tenés que tener prensa, no tener prensa, saber dónde tocar, arreglar. No pagar, nosotros decimos, no tienen que pagar para tocar. Hay lugares que hay que pagar para tocar, lamentablemente, rendir una cantidad de tickets, llevar de una cosa de acá para allá, digamos, todos tus instrumentos, llegar al lugar y que el lugar esté cerrado, cosas que ya me han pasado a mí, yo también soy manager de una banda y es como que te tenés que fumar, no solo, Rolling Stone. Es jodido tener una banda. Yo sé que es difícil ustedes, de su lugar, es difícil autogestionarse o gratificante después. Creo que en breve me va a dar un ataque de cerebro. Ya no sabés qué color tenés, porque ya la niña no va pasando de color en color, eso no sé si ya son las canas, ya no sabés por dónde voy a parar. No, bueno, pero no, es mucho laburo, es mucho esfuerzo, pero creo que si creés, y es lo que creés, y dale para adelante. La verdad que prefiero estar lidiando de mal humor porque me clausuran un lugar, porque no vendo los tickets, porque no meto gente y el del bar me va a cerrar el lugar, hay que hacerme mala sangre por ahí por otras cosas. Ya fue, es como... Pero bueno, por eso insistía en lo importante del documental es eso, de que la gente pueda entender todo lo que los músicos y no músicos y todo lo que hay detrás de la escena realmente hace para que las cosas salgan. ¿Y qué denominador común encontraron? Algo que se haya repetido constantemente en las entrevistas. Hacerlo a tu forma y que la autogestión es eso, lo hago yo a mi manera y quizás, si vos querés pegarla, por así decirlo, y bueno, primero que tu material sea bueno, porque vos podés tener toda la plata del mundo, es lo que siempre digo. Pero hay un montón de bandas buenas que no los conoce nadie. Y pagás un prensa y pagás allá y pagás acá y tu producto no es bueno. Entonces, lo que coincidieron todos es que, es que nada, es que tenés que remarla y darle para adelante y hacerlo a tu forma. O sea, no que te vengan y te impongan. Y eso es lo bueno. Bueno, a veces se corre el riesgo, ¿no? De llegar a una disquera y te hacen firmar un contrato por 10 años, tus temas son míos, quiero que me hagas 3 discos, tanto tiempo, y yo digo, pero realmente con un disco estoy bien para tirar y te obligan a que compongas y llegás a un estadio donde firmaste un contrato, haces temas chotos, que no te sentí bien. Pero lo importante es que podemos elegir todavía eso, me parece. Es que hoy en día con la tecnología también, yo puedo hacer un disco de mi casa si quiero. Y eso me parece que la tecnología, ¿qué piensan? Tenemos algo a favor que a diferencia de antes, de los 90, de los 80, donde era jodido componer, no componer, sino grabar tu producto. Oye, con una computadora, una laptop, ¿cómo podés sacarte un disco? Sí, hoy los Home Studios están a full, lo que es también el tema de difusión, grabar, todo eso está súper... Al alcance de todos. Es como un pibito de 13 años. Y hay un montón de fenómenos así en la red que son pibitos de 12 años que hacen cosas tremendas. Y YouTube, bueno, es una herramienta increíble. Empieza por YouTube, después van, van subiendo, pero YouTube creo que es una gran ventana. Facebook. Claro, lo mismo, no sé, productoras de videoclips. También, en YouTube hacen... Igual a mí me hace un ruido muy grande, siempre lo digo, no me voy a cansar hasta que me maten algún día. Está todo bien con internet, yo vengo del interior, cuando soy de Chubut, de Playa Unión. Y nada, yo me carteaba con chicos de acá, de Azul, me recuerdo que a mi casa es una banda. Me pasaba cassette, ¿viste? Por carta, bueno, todo. No había este monstruo de internet, no. A lo que digo es, tanto internet, pero no saben... O sea, realmente, o sea, es muy costoso hacer un disco y muy frustrante para la banda, que pone todo y nadie compra los discos. Entonces, detesto, y lo digo en público y todo, o sea, basta de las descargas. Si bien es importante a veces, porque es la forma gratuita y más rápida de llegar o de poder difundir, no nos olvidemos del disco. Es que hace muchas bandas, inclusive muchas bandas grosas, hacen realmente dinero con los shows en vivo. Por eso muchos tocan en vivo y de última te venden el merchandising oficial ahí. Y el disco, bueno, tenés la opción de buscarlo. Es que ya ni siquiera... Hasta Musimundo cayó, chicos. O sea... Yo sé, por eso es muy fuerte. Bueno, basta. O sea, ¿entendés? Es como que... No lo voy a asumir. Tenés ambas opciones igual. No, yo tengo mi feria y se siguen vendiendo los discos. Pero es lindo el packaging de esto, que yo luché para abrirlo. Después, el olor, leer. Bueno, yo tengo esa costumbre de cuando me compró un disco y yo tenía mi reproductor decidido, estábamos hablando, ¿no? De mi minicomponente. Poner el disco y empezar a leer. Seguir la canción hasta aprenderte las letras. Sí, 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 sí. Eso está bueno. ¿Qué? ¿Qué? Estar buscando las letras en internet. O sea, hay gente que sigue todavía esa vieja escuela, como siempre digo, que te compra el disco, que... Lo más fanático, ¿no? ¿Viste lo que quiere en el disco? Y si encima lo tiene autografiado en un show, ya es como decir, realmente, banco al artista, te compro el disco, no lo descargo ni siquiera ilegalmente. Porque a veces el artista legalmente, de hecho, Dios los cría, una banda Mar del Plata muy buena, sacó su último disco en formato digital. Y están aquellos que dicen, si realmente me seguís, me vas a comprar el disco. Y no te lo vas a bajar. No vas a hacer... Si realmente me bancás, no te lo vas a bajar. Yo creo que, bueno, las bandas que están conmigo, fundamental, bueno, ahora sí están los discos online, los puedes postar a la webcam, YouTube, pero siempre la insistencia de tenemos los discos, los llevamos, los vendemos. Y salvo que yo me dé cuenta que no tenés un peso y realmente te gusta la banda, te lo voy a regalar, obvio. Porque eso es lo que importa. Tampoco va a ser millones de discos y andar regalándolos para que queden ahí tirados, ¿viste? O sea, no tiene sentido. Pero es que nunca, digamos, yo soy de la banda, ustedes también, me imagino que van a ver una banda y después, bueno, ven cuatro o cinco bandas más. Que obviamente, por ahí te olvidás cómo se llama y eso y compras el disco ahí en el momento. No es que ya te vas diciendo, uy, me gustó esta banda, que ni sabés cómo se llamó. No, no, no. Y no vas a llegar a tu casa a buscarla. Porque por eso... Te compras ahí el disco y... Te lo compras ahí que vale 20, 15, 30 pesos. Tampoco que... A ver, tampoco que te vas a... Estás un poco desactualizado. 50 pesos. 50 pesos. Bueno, sigue siendo barato. A ver, digamos, ¿no es? Sí, 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 te doy. Sí, está bueno porque la banda... El último de Mews, pero está como 2.50. O hay ediciones especiales que están como 300. Mirá, nosotros tenemos esto que es... Ya me lo está cobrando ella ahora. Ahora tenemos una billetera. Es de 50 pesos, pero mirá todo el trabajo. Es de 50 pesos. Pero es genial, la verdad que acá... Mirá, ¿desde cuándo que tenemos el compilado? O sea, va el... Un año ya. Sí. Sí, son 12 ediciones. Ah, acá que tengo volumen... Pero porque... Cuatro. Vamos por el cuatro. Ah, pero ya me quedé... Pero coleccionas todos y hay una sorpresa. O sea, cuando juntás todos los discos. Y ahora ya. ¿Me traes los otros tres? Y ahí tenés que ir a la feria. Bueno, síganme contando. ¿Dónde se proyectó una sola vez por ahora? ¿Tiene la idea de proyectarlo nuevamente? ¿Cómo sigue la historia de este documental? Bueno, lo proyectamos el 12 de diciembre cuando fue la presentación en Rocket. Después sé que Pedro... Pedro está ahí metido en todo eso. Hubo un festival en zona oeste, los chicos de Portland, que también participaron en el documental. Lo proyectaron durante todo ese festival. ¿Fue un festival solidario? O no, Benasbury fue. Fue un festival solidario y bueno, detrás del show lo estaban proyectando. Ok, claro. Y después no mucho. La idea es que nos permitan en ciertos recitales o entre banda y banda poder pasar el adelanto que tenemos. Como el resumen. Y nada, porque en definitiva es para todos, ¿no? Y los que los quieren... Yo qué sé, los quiero conseguir, no los tengo, ahora sí los tengo, pero... ¿Cómo me contacto con ustedes? Tanto por la productora, cada uno que tiene su chivo, digamos, ¿no? Sí, yo tengo... Bueno, en el sello lo que hacemos... Vos tenés un montón de cosas. Tienen más kioscos que... No, pero no, Blanco. Tiene que ver, ¿no? Bueno, sí, hago muchas cosas. Sí, obvio. A veces por ahí prefiero ganar... Acá tampoco me pagan y yo te... Es que todo es una consecuencia de... Con la feria, con la plata que genero, Puedo bancar las copias del fanzine. No todas, nunca me funcionó, pero bueno, es la idea. Nada, a mí me escriben un mail a damental.producciones.gmail.com Y hacemos el envío a donde estén. ¿Tenemos Facebook? Sí. Sí, la misma página. Damental Producciones. Exactamente. O punto Sarasa. Sarasa, pero fotografía, es un inbox y se contacta para el envío. Damental, volumen 4. Bueno, los otros 3 también se pueden conseguir, imagínate. No, el 1 y el 2 se agotó, así que lo vamos a subir, porque no lo vamos a reeditar. ¿Lo vas a subir? Porque no lo vamos a reeditar, porque ya lo vendimos. Carita, lo vas a subir. Porque ya lo vendimos. Sa cara de mi programa. No, pero ya lo vendimos. ¿Y yo lo vendiste? ¿Lucraste? Y no, porque mirá, con el 1, o sea, nosotros invertimos, hicimos el 1. Se vendió el 1, se agotó, que gracias a todos los que compraron, hicimos el 2. Se vendió el 2, hicimos el 3. Bueno, bueno, está medio complicado. ¿Y qué onda? Y viene complicada la cosa, pero bueno. El 5, estamos ahí en stand-by. En marzo. Nos tenemos que juntar, porque ahora nos vamos de vacaciones como otra persona a descansar. Pero en marzo sale el 5. ¿Y las bandas, las consiguen todas ustedes o ya se empieza a hacer ruido a conocer? Y por eso acercan las bandas. Escriben, escriben a... Porque, bueno, Marian se encarga de los diseños, así que hacemos diseños ahí para atrapar. Y las bandas escriben y otras las buscamos nosotros. Claro. Está muy bien. Los platos fuertes los elegimos y muchas bandas que quieren ayudar, cosas por el estilo, envían. Y está buenísimo que se quieran mover, entonces siempre le damos la posibilidad. ¿Ya han hecho fecha, digamos, de la mental a un festival? Sí, pero nada tiene que ver con el compilado. O sea, mis primeros recitales tenían que ver eso con un rejunte de bandas de diversos estilos, para que te cumplían esta función, para que vos, que pones el disco y escuchás, no sé, de repente una banda punk, otra punk melódico, hardcore, digas, bueno, me gusta esto, no me gusta, pero puedas escuchar una ensalada de cosas así. Exactamente, empiezas a empapar con otras bandas, está muy bueno eso, abrir las puertas a todos. Está muy bien. Bueno, chicos, ¿la pasaron bien o ya se soltaron? Sí, sí, ya está. ¿Cuál era la pregunta difícil que querías hacer? No, hasta el final. Sabés cómo salí volando de acá. Chicos, la verdad, bueno, un gusto. Repitamos otra vez todas las redes sociales, para que queden bien. Igual ya estuve subiendo, pero repitamos todo, por favor. De todo, todo. De todo. Mariano, lo pueden encontrar en su página, que es punto Sarasa. Sí, oíste acá. Que es punto Sarasa, en Facebook. Después, bueno, Pedro, nuestro compañero, que también nos ayudó en el documental. Su página es Perro Fotografía. Y bueno, mi página es Demental Producciones. No entiendo. Abrimos las puertas a las bandas que vengan a Difusión Parlante. ¿Sus bandas? Obvio, sí, ya van. De hecho, no escuchaste, ¿no? El martes que viene. Y el próximo martes a confirmar. No, el martes que viene va a estar una de mis bandas, que se llama Dejaú, así que los chicos van a estar acá. Ahí ya tenemos una. Y bueno, y a confirmar está Lo que nos salva. Después de confirmar más. Ah, y sí, sí, también va a haber otras bandas. Muy bien. No quiero prender fuego, viste a todos. Pero bueno, ya le pasé todo. Tenemos Rodia. ¿Tenemos ahí cargado? Bueno, vamos a la tanda con ellos, chicos. El sábado tocan. ¿Dónde? Dale. El sábado tocan en Ultrabar, así que están todos invitados. Ultrabar es San Martín, 678, a las 18.30. Y bueno, invita a Demental Producciones. Vamos. Muy bien. Ya dijeron todo, ¿no? Ya dijeron tus chivos, ya dijeron lo tuyo. Demental, esto, autogestión no dead, también lo podemos conseguir por Demental. Sí. Y bueno, será por el quinto, la quinta edición, será por la segunda edición de esto, que realmente me gusta mucho también cómo está hecho rústicamente el cartón. ¿No lo viste al documental o sí? ¿Lo puedo decir que está ahí? Sí, obvio, está en YouTube, para que lo puedan ver todos. No, pero por ahí querías que lo tengan físicamente, por eso no quise decir nada. No, hubo un choque. Pensé que me lo pasaste solamente a mí o al privado o algo. No, 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 lo subí porque quiero que lo vea todo el mundo. Hay una banda de Chile. Bueno, sí, está en YouTube, ya está, no quería decir nada. ¿Lo viste o no? Sí, por eso, que dura 28 minutos, 33, creo. Muy bien, bien. No, también, por eso. Pero viste que tiene que ver con el cartón todo. Pero a lo que voy, no quería quemar eso. Ella me trajo esto y por ahí quiere que la gente lo consiga físicamente. No, no. Está en YouTube. No, es que lo quieren comprar, que lo compren, hicimos 50 copias y nos quedan nada. Bueno, entonces lo subimos. ¿Lo puedo subir ahora? Sí, obvio, sí, sí, gracias. Listo, chicos, la verdad, un gusto tenerlos. Muchas gracias. Vuelvan. Sentarnos. Vuelvan. Vuelvan con tus bandas. Vuelvan con tus diseños. Hacen los diseños, no sé. Dale, con el segundo. Sí, qué es eso. Vamos a charlar el segundo. ¿Hacés caricaturas? ¿Hacés diseño de algo? Sí, mirá, esto es diseño de él. Ah, sí, el tatuaje. Es el que aparece en él. Claro. Pero esta es da. Ah, ¿y vos tenés uno? No, pensé que va a sacar los pantalones, chicos. Me había dicho que eso. Ah, bueno. Me lo tatuá ahora acá en el momento. Bueno, en la tanda me tatuá. Seguimos con más y quedate que ahora se viene nuestro querido Especial Finlandia. La secuencia de virulencia, mergue circular. Lace sin su palpitar. Una mercancía más, fetichismo de la novedad.